La visión de un país que quiere empoderar a la juventud y entendamos que es el talento, que es la innovación, que es la motivación de los jóvenes, la que puede transformar el país. Con apoyo del Parque Explora, con más de 500 jóvenes de todo el país, en el primer NOVACAM. Y NOVACAM llegará a todo el territorio nacional. Son espacios para trabajar robótica, para trabajar arte, para entender que la ciencia y la tecnología de innovación son básicas en realizar sus sueños, en definir cuál es el camino profesional. El NOVACAM es un campamento en donde ponemos a prueba esas habilidades en ciencia, en tecnología, en artes, para crear cosas nuevas en equipo. La idea es que esos campamentos sean encuentros creativos de innovadores, de científicos, de hacedores, que se encuentran a crear cosas nuevas. ¡Que comiencen los retos! Entre más muchachos, más muchachas ingresan a estudiar a la universidad, carreras STEM, vamos a tener científicos y científicas que van a ayudar al desarrollo de nuestro país. Me parece que eso es muy importante para el futuro de todos. ¡NoVACAM! 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 ¡NoVACAM!